Se trata de una web app que surge como alternativa turística... ...para guiar a los amantes de los viajes en autocaravana. Pues con nuestra web app el viajero tiene un recorrido 360 grados... ...para configurar su viaje, puede saber dónde está el lugar de pernocta... ...las condiciones de seguridad para aparcar tu vehículo... ...los servicios de las áreas de autocaravana... ...y luego además tiene todo el porfolio de actividades... ...qué lugares visitar en el pueblo, los productores locales que existen... ...es un recorrido 360 grados para que el viajero lo tenga todo... ...en la misma aplicación". Además, los turistas que recurren a Van Gogh... ...suelen aprovechar las redes sociales... ...para dar a conocer el lugar que visitan. Pues las redes sociales influyen hasta nuestra experiencia bastante... ...porque es un efecto dominó, yo visito, yo comparto... ...me hago una foto, un selfie, mira lo que estoy viviendo... ...mira lo que he comprado, qué chulo es este sitio... ...no, yo creo... ...y entonces voy a... ...y a...